Bueno, comenzamos Rueda de Prensa, el lunes 30 de mayo, presentación del nuevo entrenador del club de Juntos Orioles. Buenas tardes a todos los asistentes. Estamos hoy aquí para dar la bienvenida a Alberto en su nuevo puesto. Al final, más que una bienvenida, es un paso al frente para él. Esperemos que con mucha ilusión y con mucho trabajo sea una página más que empecemos a escribir en el Club Deportivo Coria. Que sea una página que siga llegando con mucho trabajo, con muchas alegrías para nosotros y para la afición. Y principalmente, bueno, cederle aquí la palabra a Alberto, que es el protagonista y su día. Y sobre todo, desearle mucha suerte y que su suerte sea la nuestra. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes. Pues primero agradecer al club, a la directiva, la confianza que han depositado en mí. No era fácil, bueno, una vez que se va a un entrenador, pues seguir en esa línea de continuidad. Y bueno, se han acordado de mí, han pensado que era lo más idóneo. Pues yo la verdad es que muy contento, ilusionado, con muchas ganas de trabajar. Y pues con la idea firme de seguir con la idea, con el trabajo que se viene desarrollando en las últimas temporadas. Intentar consolidarnos en la categoría. Intentar que la gente siga enganchada, la afición. Que en los últimos años cada vez se ha ido enganchando más gente, más ilusionada. Y esa es un poco la idea. También me gustaría agradecer las muestras de cariño que han recibido durante estos días. Y me gustaría acordarme de Miguel, que fue el primero que confió en mí. Y de Rey, que bueno, que así es como mi padrino. Un poco más. ¿Qué es lo primero que tienes en la agenda? Lo primero que tengo en la agenda es formar el cuerpo técnico y renovar a gran parte de la plantilla del año pasado. Pero bueno, eso es más trabajo de Jesús. Me da igual, Alberto Jesús. En pocos días, o sea, sacó la temporada hace una semana y algo. Y a los cinco días tenemos la despedida de Rey. Y al día siguiente, casi el día siguiente o los dos días, la presentación de Alberto. ¿Ha sido muy difícil la decisión o tomar esa decisión por parte del club y también por parte de Alberto. Si ha sido también rápido decir que sí y echarlo para adelante esta decisión tan rápida? Porque menos de una semana ya pues ya tenemos un entrenado. A ver, yo la parte que a mí me toca, que es que aún respecto al club, pues bueno, fácil no es que sea. Al final es una etapa muy bonita, como decíamos el otro día, que finaliza. Pero al final nosotros, y más en la posición de la dirección deportiva, no es que estemos parados durante la temporada. Sino que, bueno, más o menos queremos las líneas hacia las que el club quiere seguir. Entonces, bueno, siempre uno tiene en mente que si pasa algo, pues igual que en jugadores, pues en cuerpo técnico, uno puede tener esas dos, tres ideas que le pueden cuadrar. En este caso había una que nos gustaba mucho y que cuando Ray ya el primer día nos dijo esa posible opción que tenía de no continuar, pues bueno, la activamos mentalmente. Cuando nos confirmó su decisión, pues fue rápido el hecho de decir que es nuestra primera opción, queremos que sea. Se la trasladamos a Alberto y ahora ya lo que él tardara o no, otro puede comentar él en decidirlo. ¿Te trasladamos a Alberto? ¿Ha costado mucho decir que sí, Alconia? No, la verdad que no. Ha sido fácil, ha sido una decisión fácil. Es el club en el que, el club de mi pueblo, donde yo llevo toda la vida, donde he jugado, donde llevo mucho tiempo como segundo. Además, cuando hablé con ellos del proyecto que me plantearon, pues un proyecto continuista de seguir en la misma línea. La idea es seguir con la base de la plantilla del año pasado. Entonces, pues la verdad es que era una decisión sencilla. Con respecto al nuevo proyecto, de lo que tenemos, la base con la que en principio cuenta y con las bajas que se puedan dar, estamos hablando de cuántas nuevas incorporaciones, en función también, claro, de lo que seamos capaces de renovar. ¿Lo tienes más o menos...? Es que nosotros, pues la verdad es que son bastantes, serían bastantes jugadores si por nosotros fueran los que seguirían. Pero claro, la campaña ha sido muy buena, los jugadores, la verdad es que la proyección de algunos ha sido fenomenal. Entonces, es normal que tengan ofertas, que les salgan muchas novias y con eso también tenemos que contar. ¿Ha hablado antes de que lo primero debe formar el cuerpo técnico? ¿Tiene ya gente más o menos...? ¿Podemos haber algún nombre o alguien que te haya confirmado...? No, no, no. De nombres ni de plantilla ni de cuerpo técnico podemos hablar porque con lo que hemos hablado, algunos, bueno, pues tienen sus compromisos. Entonces, hasta que no resuelvan esos compromisos tampoco se puede haber nombres. Alberto, ¿crees que al ser de la casa, al ser un entrenador que llevas, como el otro que dice, toda la vida en la casa, tanto tú has pasado por las categorías inferiores del club deportivo Corian, de más juveniles, cadetes... También has jugado en el Corian, en todas las categorías inferiores. Al ser un hombre de la casa, ¿crees que la confianza va a ser mucho mayor que con alguien de fuera o quizás tienes el mismo...? Yo creo que no. Yo creo que, bueno, esta directiva también se caracteriza por tampoco pegar muchos bandazos. En quien suelen confiar, suelen confiar hasta el final, y en ese sentido no... Que no son que, ya te digo, que peguen muchos bandazos. Si es verdad que al ser de aquí, pues quizás te sientas un poco más responsable, pero... Sí, me refiero, por ejemplo, a que... Porque al final el jugo es un resultado. Podemos trabajar muchísimo... Totalmente. Podemos saber que mejor ha trabajado y que mejor está trabajando, pero al final quién manda son los resultados. Me refiero, que al ser de la casa, eh... Tú estás en la posición de decir, bueno, me he hecho a un lado y que venga alguien si yo no soy capaz de sacar esto adelante, o que el objetivo que nos hemos propuesto no somos capaces de conseguirlo. Me refiero a eso, que si al ser alguien de la casa, es más fácil para la directiva o para ti... Es decir... Pues no vamos a pensar ahora, no vamos a poner ahora en lo malo, ¿no? Ya, esperemos no tener que llegar a esa situación, pero bueno, yo creo que también hay que ser honrados en todo... En todo en la vida, y si las cosas no salen y hay que apartarse, tampoco hay ningún problema. Con respecto, lo hemos hablado porque, aparte de tú estar ahí y yo estar aquí, que es la primera vez que nos ponemos y coincidimos en sala de prensa, sí hemos hablado muchas veces. Entonces, tú vas a tener una... ¿cómo le llamó? Que si vas a tener una decisión en lo que es la... no la cantera, sino en la estructura de club. Me refiero si se puede hacer un B, si vas a contar con jugadores que han salido y pueden regresar, no sé. Entonces, yo puedo, yo tengo mi papel dentro del primer equipo. Está claro que el club está bien estructurado, se quiere dar una vuelta de tuerca más, hay algunos frentes abiertos y bueno, lógicamente siempre estamos ahí para... Desde el primer equipo para colaborar con juveniles o con un filial, en el caso de crearse un filial. Pero bueno, esas cuestiones ya son un poco... Sí, al final lo tiene que estudiar el club. Pero como club, por ejemplo, Jesús, ¿tú crees que un B podría...? Sé que es complicado, que es difícil partir de una categoría de primera, de segunda división extremeña y convencer a jugadores de calidad que nos puedan servir para, por lo menos, el tema de entrenamiento, competir y tener ahí a la primera plantilla. Va a ser complicado, pero yo creo que sería idóneo que el club tuviera un filial. La pasada temporada es verdad que fue más precipitado porque el ascenso fue un 5 de junio y todo era más complicado. Ya hicimos un breve intento de sacarlo hacia delante y sí que es verdad que esta temporada el club, como dice Alberto, quiere seguir creciendo. Y eso nos va a llevar a que la cantera también siga creciendo. No mucho tardar vamos a tener también novedades con la cantera, con el proyecto que tenemos de fútbol para la misma y a la cual puede que vaya englobada alguna novedad sobre un posible filial o no. Son cuestiones que estamos estudiando porque tampoco queremos dar un paso de gigante. Al final el club si se caracteriza por algo es porque ha ido creciendo poco a poco, no mucho en un solo año. Entonces, iniciaremos todo aquello que creamos que podemos abarcar, que podemos trabajarlo con gente que se incorpore incluso a la estructura del club para trabajarlo. Y, precisamente, queremos lo que ha dicho Alberto, estabilizar proyectos. Primer equipo en la categoría y, a partir de ahí, iniciar una avanzadilla en la cantera y, por qué no, y ojalá no mucho tardar en un filial. El objetivo, supongo, el objetivo principal del equipo es la permanencia y asentarse en la segunda red. Sí, lógicamente ese proyecto es el principal. Nuestro objetivo tiene que ser la permanencia sin ninguna duda. Incluso, más aún, no sabemos ni siquiera en qué grupo vamos a estar encuadrados. Y te podría aventurar que, si volvemos con los andaluces, pues ya hay un claro favorito. Ayer el Recreativo anunciaba que va a tener un presupuesto de primera federación. Entonces, estemos donde estemos enmarcados, pues tenemos que ser conscientes que volveremos a ser uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Y eso solamente lo podemos suplir con trabajo, trabajo y más trabajo. Pues, muy bien. Yo, por mi parte, Alberto, desearte, Domeador, la mayor de la suerte y que cumpla tu objetivo y que tu proyecto sea la realidad. Muchas gracias. Gracias.